Dereck Rosa podría ser beneficiado por algunos acontecimientos que han venido sucediendo desde aquel famoso 12 de octubre, de acuerdo a las últimas declaraciones de algunos expertos en la materia, algunos abogados penalistas. ¿Qué sucede? Que muchas de las supuestas pruebas que tiene la fiscalía en contra de Dereck Rosa, de acuerdo a algunos abogados penalistas, dicen que esas pruebas el juez quizás no las acepte, no sean admisibles. ¿Por qué? Porque esas pruebas podrían estar contaminadas. Podrían estar contaminadas. Ahí les explico cuáles. Por ejemplo, empezaríamos con el escenario donde sucedieron los hechos. La fiscalía pudo tener todo el tiempo para ello, para recolectar todas las pruebas que ellos quisieran. Pero cuando la defensa quiso investigar un poco más, verificar algunas pesquisas y todo, ya era demasiado tarde porque ya todo estaba contaminado, ya todo lo habían limpiado. O sea, lo que se pudo recolectar ahí podría ser que no sea admisible, porque ambas partes tenían el derecho de conseguir las mismas pruebas. Cada uno, uno a su defensa, el otro a su favor como acusador. Los videos. Todos los videos, según algunos expertos, todos los videos que la misma fiscalía podría usar como pruebas, podrían ser no admisibles. El juez quizás no lo aceptaría. Primero, porque ya han sido del dominio público. Antes de que lleguen a un juicio de fondo, a que se le presente al juez como prueba, ya han sido tendencia en las redes sociales, ya están contaminados. Ya han pasado por un proceso que, según los expertos, podrían influenciar al jurado. Podrían condicionar al jurado. Ya esos videos, por ejemplo, los mismos videos de la camarita, que fueron tendencia en las redes sociales, si tuvieron repercusión en los medios tradicionales, esos videos, lo podrían no aceptar. Y esos videos son claves para la fiscalía, porque ahí es que ellos pueden probar de que supuestamente le estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello. Pero si el juez dice, pero ya eso de una manera u otra va a crear influencia en el jurado. Además, eso no tiene que andar por ahí. Eso primero tiene que pasar por aquí, por un juicio de fondo. Lo mismo cuando él se ve la cámara esta del timbre, que lo logran captar cuando él está hablando con los oficiales, cuando le dice a su madre, Irina García, porque siempre me dice como que no corra y todo eso. Esos videos también podrían ser contaminados y no lo aceptarían como, bueno, aunque ahí no, eso no, no, eso no prueba ni no prueba. Eso es simplemente una que otra. Eso no tendría mucho sentido porque eso es afuera. Eso no, no. Pero sobre todo el de la cuna sí es clave para ello. siguen cuestionando muchos expertos también que se les se le haría difícil a la fiscalía si no puede probar de que se haya cambiado la ropa el que haya hecho eso más de 40 veces y que su rostro tenía una, no tenía una, una, un poloché, manga corta, tenía una suera, que es imposible que hiciera eso y que no, y que su ropa no estuviera llena de, o sea, que ellos dicen se le va a hacer muy difícil a ello, a menos que ellos no logren probar de que tengan en su mano una, algún otro poloché y que se lo haya cambiado. Pero me parece que, que en los videos se puede apreciar aunque cuando lo sacan tiene como otra ropa, tiene, pero eso lo tendrían ellos que analizar. En sí, los videos, especialmente el de la cuna, el de la habitación, que es clave, podría ser no admisible. Por último, las declaraciones de aquella madrugada, 3 de la mañana, me parece 3 y 5, terminó el interrogatorio. Esas pruebas también, donde él acepta, se declara culpable y dice si yo hice, no dijo el por qué, pero lo aceptó. Podrían no ser admisible, no la podrían aceptar tampoco debido a que ya están contaminadas por haberse publicado sin razón, porque cuál era el motivo de tener que mandar eso a los medios tradicionales, mandarlo a las redes, crear más morbo, qué sé yo, de que esos videos puedan seguir creando, puedan crear tanto impacto en el jurado y por eso, todo eso podría ser descartado. Así que yo creo que a la larga, cuando ese juicio de fondo comience, puede ser que la defensa de Derek tenga mucho a su favor y sobre todo dicen algunos especialistas que, viendo el video, pero yo tendría ya que probarlo a profundidad, que viendo el video, pero entra en contradicción también, porque si la defensa de Derek logra de que el juez no acepte su video donde se declaró culpable y dijo yo, eso no vale, eso no va, ya eso no lo podrían usar. Pero en caso de que el juez lo acepte y diga, mire, usted hizo esto, aunque usted es inocente hasta que sea declarado culpable, pero usted dijo esto tal día, tal día, tal día, que diga la fiscalía. Entonces, si lo aceptan, los mismos abogados de Derek podrían, podrían usar eso para tratar de justificar algún tipo de condición especial de salud mental de parte de Derek por la forma en que reaccionó en ese momento, en que sería atípico, anormal, que una persona, así como si nada, como si estuviera en otra galaxia, pudiera decir, sí, yo fui a la cocina, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice como si nada. Entonces dirían que tal vez no tuvo contacto con la realidad en ese momento y que tal vez tendría algún tipo de condición especial porque no puede ser que un ser humano logre narrar ese episodio así como si nada. Entonces podrían vender la idea de que él sufre de algún tipo de condición especial y según los abogados penalistas dicen que podrían convencer al juez de que lo descalguen o y pueda ser y sea beneficiado o no por razón de insanidad. Que no está sano. O sea, que no está en condiciones que no sabía definir entre el bien y el mal. O sea, que no... Pero hay muchas cosas porque los... La Fiscalía dice que tiene muchísimas pruebas y que tiene más de 25 jurados. Jurado no, testigos. A su favor, ¿no? Sobre todo es... Eso es... Una de las cosas más... De sus mayores activos de la Fiscalía de este caso es la búsqueda supuestamente de Dere en el teléfono de cómo hacerle eso a una persona. Yo no podría detallarlo aquí. En la búsqueda de Google ahora. Si él dice... Yo nunca... Si el abogado le dice No, mira, tú lo que vas a decirle al juez. Tú lo que vas a decir es que no fuiste tú que buscate. Que alguien usó tu teléfono. Tú nunca... Tú no sabes lo que es. Y ya. Y salgo. No hay forma de probárselo. No hay manera. Si Derek Rosa dice Yo nunca he entrado ahí. Yo no fui que hice esa búsqueda. Yo no sé quién cogió mi teléfono. Yo no sé quién hizo eso. Yo no lo hice. No hay forma. Eso se le cae ahí mismo. Quizá, digo yo, no sé. Pero... Usted siempre puede enriquecer este comentario con su humilde opinión. Gracias. Si todavía no nos sigue, hágalo porfa. Y... Y esté siempre... pendiente de lo que le están dando seguimiento a este caso. Yo siempre le digo para que no se dejen con tanta gente que habla tanta... que se inventan tanta cosa. Es mejor que... que tengan mucho cuidado y no creerlo todo. Además, ni siquiera abrir esos videos. Cuando ustedes ven esos títulos tan llamativos que tú dices Pero, ¿cómo es posible? que este tipo sepa eso y no haya salido esto ni en Telemundo, ni en Univision, ni en ningún... ni en CNN. Y este carajo a la vela sabe eso. Porque son expertos en manipulación. O sea, te crean una miniatura en esas redes sociales, te crean un título y cuando tú entras es totalmente diferente todo lo que te van a presentar. Y sobre todo estos casos que tienen tanta tendencia, que tienen tanta repercusión tanto a nivel nacional como a nivel internacional como es muy lucrativo para muchas personas entonces se prestan a hacer este tipo de cosas. Gente que no respeta a su público pero está en usted en saber seleccionar a las personas. Gracias.